Rolly Domina, con la culminación de este nuevo K-Kids, damos por cerrado este décimo aniversario del K-42. ¿Cuáles son sus impresiones que se llevan? Deportivamente un éxito total. Creo que los corredores han salido ampliamente satisfechos. La prensa, todos los turistas que llegaron para ver y cubrir esta gran fiesta del décimo año del K-42. Insisto, deportivamente un gran éxito. Muy satisfecho. Anoche estuvimos reunidos con ellos, comiendo, y además los vimos en la llegada. Creo que el circuito es el ideal. Mantenemos un alto nivel técnico para la carrera. Es una carrera que se puede correr, a diferencia de muchas de las que tienen en Europa, y a ellos les ha agradado. Y como deciste, tuvimos lo mejor del trail run del mundo. Pudieron haber faltado uno o dos figuras, pero a lo mejor estuvo aquí en Villarangostura. Así que creemos que ellos van a ser... empiezan ya a partir de hoy mismo a contar de esto y creemos que va a multiplicar para adelante por ciento los visitantes que vamos a tener. Bueno, respecto de la situación que tuvimos con el corredor fallecido, por parte nuestra la tranquilidad de que todos los sistemas funcionaron como debían funcionar y pudimos resolver el tema de la familia. Pero creo que hay algo importante que tenemos que tener en cuenta para no desalentar y para no crear alarmas en la gente. Todos los días en el mundo mueren miles y miles de personas por muerte súbita. Lo que ocurre es que la noticia es cuando muere un deportista, porque uno no está preparado para eso. Pero la verdad es que los deportistas ni son inmortales ni el deporte te asegura la vida eterna. Te asegura más calidad de vida. Entonces el mensaje para la gente es que no hay que tener temor, hay que seguir haciendo esto. Nos toca a nosotros como organizadores, y como ciudad, es una situación muy desagradable. Pero probablemente todos los días tengamos casos como este en la villa que pasen desapercibidos. Lo que hay que generar simplemente es la noticia para que la gente se prepare con conciencia, que vaya al médico, como cualquier persona. Y no tener temor de esto, seguir haciendo la actividad sana, saludable, y que como digo, va a tener más calidad de vida. El balance exitoso, insisto. Siempre hablando deportivamente, todos sabemos qué es lo que ha pasado ayer, en cuanto al fallecimiento de un corredor. Pero creo que un éxito total, y ya pensando en el 10 de diciembre, que se inicia la serie internacional en Tenerife, para culminar el 16 de noviembre aquí en Villa Langostura del 2013, con la serie internacional 2012-2013. Creo que ahora hay que mirar para adelante, hay que trabajar profundamente en que la serie internacional, sobre todo que va a tener dos fechas nuevas en Isla de Pascua y en Isla de Mallorca, tengan todo el éxito y estemos pensando rápidamente en que las nueve etapas todas van a estar mirando a Villa Langostura.